Desde la ESO suscribimos el contrato IP016 del 2021 para el mejoramiento de la vía frontino a Braquí en la subregión del occidente de Antioquia. Se desarrollaron 4 kilómetros de vía, además de las obras complementarias. En este proyecto se hizo la inversión de aproximadamente 4.418 millones de pesos, beneficiando los municipios de Abreaquí y Frontino. La vía ha quedado muy buena, tenemos este hecho para dar el servicio a la comunidad. El pavimento valoriza mucho el campo por aquí, las casas, las tierras, va a estar muy central desde la ESO seguiremos trabajando para mejorar las vías en los municipios de Antioquia. ¡Gracias a ESO tenemos mejores vías! Desarrollo Urbano y Sostenible con EDESO ¡Gracias! ¡Gracias!